¿No te voy a su casa o todavía no? ¿No viene bien a otras chicas? ¿Yo dónde voy a saber? ¿Qué es la Jennifer? ¡Ahora sí! ¡Vamos a la gente! ¡Vamos a lasORPITAS! ¡Ahora sí! ¡Vamos a la Bernice! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!